Chihuelines, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien, así que les voy a traer otro nuevo video. Luquitas, te vamos a aprender hoy. Bueno, hoy vamos a ver algo muy fácil, pero que ya me han preguntado dos veces. La primera dije, es muy obvio, pero de cuando alguien más me preguntó, dije, quizás no es tan obvio. Así que hoy vamos a repasar cómo hacer este efecto de fotos Polaroid. ¿Para qué? Para nuestras publicaciones de Instagram, para lo que sea. Bien, es un efecto muy usado porque nos trae nostalgia, reflejan otro tipo de mensaje en nuestras composiciones y en nuestras fotos. Además, es algo muy bonito. Así que me gasto un mes y medio y, como siempre, vamos al lío. Hola, Carlucho. ¿Dónde tengo el mouse? Acá está. Bien, voy a crear un archivo nuevo. En este caso, como siempre les digo, la composición es libre. No estoy haciendo nada puntual. Quiero solamente que vean cómo es para crear esto con Corel. Es muy, muy, muy fácil. Lo primero que necesitamos, obviamente, es fotos. Bien, voy a poner, en este caso, tengo, descargué un par de fotos de mi Instagram, de mi Instagram personal. Tengo un par de fotos acá y, en este caso, estoy usando fotos con mi mujer. Bien, acá. Porque dije, ¿qué voy a hacer rápidamente? Con las fotos Polaroid, para darle a esto un contexto y un marco por qué estoy haciendo, vamos a suponer que es un aniversario, que estamos festejando algo y le ponemos cuatro fotitos estilo Polaroid. Para el que sea un poquito más despistado o más millennial y no sepan lo que es Polaroid, googleenlo, chicos. Es básicamente una foto, como se hacían antes, que la cámara directamente nos imprimía la foto. Había cámaras antes que vos sacabas y te imprimía una foto. Suena loco, pero era así. Bueno, acá vamos. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra base de la foto. No importa el tamaño, nosotros estamos trabajando en curvas. Si bien tenemos fotos, van a ver que después se puede redimensionar. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es un cuadrado. Las fotos Polaroid no son cuadradas, son un poquito más altas, bien rectangulares, pero vamos a empezar con un cuadrado y van a ver por qué. Si van a imprimir esto, les recomiendo que trabajen solo la foto y bajen a una caja donde les impriman directamente el Polaroid. Esto es solamente lo que estoy haciendo en RGB porque es para publicaciones estilo. Bien, así que vamos a seguir trabajando en RGB. Bien, vamos a hacer la base de esta Polaroid. Bien, entonces, tenemos la primer parte, nuestro cuadrado, que ya sabemos que no es cuadrado, pero vamos a empezar con esto para que vean qué fácil es. Voy a hacer una silueta a este cuadrado y la voy a hacer para adentro. ¿Para qué? Para que estos marcos de aquí me queden iguales, me queden parejos. Bien, esto se puede hacer así con este efecto o lo que pueden hacer es directamente arrastrando de una de las puntas, bien, con chip apretado, fíjense la diferencia. Bien, y con el botón derecho, el mouse ahora sin soltar, podemos tener este mismo efecto. En este caso lo voy a estar así para que lo vean. Y ahora lo que hacemos es estirar este de aquí un poco para abajo. Esto ya es a gusto de ustedes. ¿Cómo van a querer esa foto Polaroid? Hay diferentes formatos. En este caso yo lo voy a estar un poquito así, a ojo, ¿no? No tiene que ser perfecto ni mucho menos. Yo creo que ahí está bien para nuestras fotos Polaroid. Acá tengo las fotos que voy a poner, ¿bien? Así que esta es nuestra base de trabajo. ¿Por qué hice dos cuadrados y no uno solo? Ahora lo hago una vez. El de abajo lo pinto de blanco. Es importante que lo pintemos de blanco. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo pintan de blanco, no les va a aplicar el efecto de sombra, ¿bien? Voy a dejar uno por aquí, ¿bien? Y los voy a duplicar, ¿bien? Igual que antes, arrastrando y tocando una vez el botón derecho del mouse, ¿bien? Para tener cada una de estas fotos. Lo que hago ahora es arrastrar una por una estas fotos a cada uno de estos cuadrados que hice donde van a ser el contenedor de estas fotos. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Marco la imagen, objeto PowerClip, colocar dentro del marco y haciendo clic. Hay una manera más fácil, que es arrastrar con el botón derecho del mouse y una vez que se posicionan dentro, fíjense cómo cambia el puntero, ¿bien? Sueltan ahí y ponen PowerClip adentro. Es lo mismo, chicos. Esto es lo que les resulta a ustedes más cómodo, ¿bien? Hasta acá fácil, ¿no? Bueno, ahora vamos a editar cada uno de estos PowerClips para adaptar las fotos más o menos como las queremos. Entonces, ¿cómo lo edito? Hago clic en el cuadrado. Vamos a sacarlo bien esto. Hago clic en el cuadrado. Y lo que hago ahora es, con el Control apretado, atentos, le vuelvo a dar clic. Y fíjense, ya me está editando el PowerClip. ¿Ven qué cambió? Esto no lo puede seleccionar. ¿Por qué? Porque está por afuera. Entonces, de vuelta. ¿Qué hacemos? Una vez hacemos clic, y ahora que está seleccionado, con Control una vez clic. Y acá estamos editando la imagen que tenemos. Bien, no quiero tardar muchísimo en esto, no hay idea. Vamos a dejarlo así. ¿Bien? Todas las fotos voy a hacerlas de la manera más rápida, porque esto es un video y ustedes no quieren estar una hora viendo cómo hago esto, sino que quieren aprender lo antes posible. Vamos a poner esta por aquí. Bien, así. Y esta por aquí. Ahí está. Bien, no tienen que quedar perfectas, porque la idea es que son fotos casuales, fotos que se sacaron. Bien, así que esto, como les digo siempre, a gusto de cada uno, las ponen como quieran. Si las quieren dejar en color, déjenlas en color. No está mal. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un par en color y un par en negro. Esta me parece que la podemos poner en escala grise. Bien. Vamos a convertirla en escala grise. Así ya tenemos dos en escala grise y dos en color. Bien. Esto, como les digo siempre, a criterio de ustedes. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer ahora es agregarles un detallecito para que parezca más de época, para que parezca más de estado. En este caso voy a poner, por ejemplo, vacaciones 2018, por ejemplo. Estoy poniendo por ponernos con una tipografía así como queda escribimos nosotros. Bien, esto, insisto, lo ponen ustedes como quieran. Bien. Vacaciones 2018. Lo escribimos por acá. Esto lo van, lo van haciendo ustedes como quieran. En esta foto, por ejemplo, fue aniversario. Aniversario. ¿Aniversario? Vamos a decir aniversario. Fuimos a comer e hicimos ahí una salita y tomamos algo. Esto, por ejemplo, fue, no sé, voy a poner casamiento. Por poner cualquier cosa. Uy, perdón. Casamiento. Ahí estamos. Voy a dejar así. Ahí. Y acá vamos a ponerle también vacaciones 2020. Esto, como les digo, lo quieren poner, lo ponen, no lo quieren poner, no lo ponen. Pero viste que en las polares normalmente se escribía adelante o atrás de qué se trataba la foto. Bien. Lo voy a dejar así. Y no quiero meterme mucho en lo que es la parte de diseño. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar todo. Atentos. Todo. Y vamos a venir a la parte de arriba donde no hay color y le vamos a dar con el botón derecho. ¿Qué va a pasar? Que se van a borrar todos estos filetes negros que tengo. Fíjense. Pimpa. Ahí está. No los tenemos más. Ahora lo que hacemos es seleccionar cada una de estas. Y si la quieren las agrupan para moverse mucho mejor. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer así. Así las podemos mover ahora durante todo nuestro, vamos a decirle, diseño, donde vamos a mover la composición. Vamos a hacer así. 1920, 1080, así como si fuese un fondo de pantalla. Bien. Así que ahí tenemos nuestras cuatro fotitos ya listas para poner. Bueno. ¿Qué hacemos ahora, Luguitas? Vamos a darle volumen porque están tiradas y no se ven. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser simular como que están colgadas. Bien. Voy a dejar esto por aquí y voy a colgarlas así. Por aquí. Esto lo pueden hacer así o pueden tirarlas arriba. De hecho, vamos a hacer las dos cosas para que vean muy rápidamente las dos. Vamos a ponerlo así y vamos a poner esta por acá. Vieron que se usa mucho en la Baby Shower, en las comuniones, en los cumpleaños, de poner estas fotitos y colgarlas. Pueden buscar un PNG de unos brochecitos y colgarlas y simular unos sobres. También lo que pueden hacer es poner, que queda muy lindo, un fondo tipo madera en el piso. Está de fondo. Déjenme que voy a buscar uno rápidamente. Bien, aquí lo tengo, lo voy a traer así lo vemos rápido. Bien. Voy a dejarlo por acá. Vamos a deformarlo. No importa porque es a modo de ejemplo esto. Si ven cómo queda. Pero siempre una superficie por ahí le da un contexto un poquito mejor. Bien. Acá tenemos las fotos y lo que nos le hemos dado a estas fotos ha sido el relieve correspondiente. ¿No? ¿Y qué es eso del relieve o el volumen? Básicamente sombras que digan que están en la mesa, pero que son más reales. Que no son fotos así todas digitales y hechas por computadora de mala manera. Vamos a poner esto así, que no se tapen mucho. Esta puede tapar, pero por ahí. Vamos a taparla. Ahí. Bien. Y podríamos hacer un par más para que esto obviamente tome relevancia. Bien. Acá lo tenemos. Perfecto. Acomodo por aquí. Y ahora lo que hago es desagruparlo. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es darle a cada uno de los fondos blancos solamente y únicamente esa sombra. Si le damos sombra a esto o al texto no va a quedar muy bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es darle, seleccionar estos fondos blancos de la foto y darle una sombra. Fíjense. Muy, muy rápido. Lo corro para un costadito muy, muy, muy suavecita la sombra. Muy suave. Y como está pegado al piso le tenemos que dar una sombra casi de bloques. Quizás de 5, 3, algo muy chiquitito. ¿Ven? Así chiquitito. Si le damos mucho, fíjense lo que pasa. Ya deja de perder eso. Se aleja, se difumina. Así que le tenemos que dar algo bien fuerte, bien marcado. Y como está pegado la sombra es fuerte. Así que tiene que ser por lo menos así, un 80, un 70. Bien, bien, bien marcado. ¿Ven? Y ahí ya fíjense como hay una arriba de otra. Ya empiezan a mostrarse una especie de foto. Si nosotros quisiéramos tener muchas más, que estaría bueno, podemos seguir haciendo con esta misma sombra. Ahora, fíjense, que pueden usarlos como, voy a agruparlos, lo pueden usar como base y después poner. No estaría mal, chicos, si quieren hacer eso, es usar la base sin ninguna foto, con un fondo, ponerlo y después tirar todas las fotos arriba. Fíjense, voy a hacer así por ahora. Ahora voy a seleccionar esto. Voy a poner un par más por acá, como se le hacen muchas. Así ven cómo queda si tuviésemos un montón de fotos tiradas por acá. Pero bueno, esta es la idea. Esta es la idea. Así te van a quedar todas las fotos tiradas como para hacer un collage, ponernos más importantes o simplemente, si quieren, dejan, como había hecho al principio, 4 o 5 fotitos significativas. Esto para las composiciones. Bueno, chicos, es muy fácil. Quería traérselo porque me lo han preguntado. Fíjense que no hemos hecho nada de lo que ya no conocíamos. Hemos aplicado una base, que es el contorno de la foto Polaroid. Pueden buscar fotos Polaroid a hacer mocap, pero realmente esto es muy sencillo de hacer. Háganlo directamente. No se gasten en buscar. Ponen sus fotitos, bien, adentro de un power clip. Le ponen un texto si quieren, eso es a elección. Y lo único que tienen que hacer después, solamente en la parte del marco, en la parte de la foto, no la foto donde está la imagen, sino la foto total, le aplican una sombra. Es como está pegado, una sombra fuerte y una sombra que no sea muy grande. Así de fácil, chicos, es hacer esto. Espero que les sirva, que les haya gustado. Déjenme ese like, te suscriben, como siempre. Y gracias, gracias de verdad a todos los miembros del canal. Chicos, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!